era una cuestión pendiente lo habíamos hablado muchas veces con vos esto de que el pueblo tomara la decisión si debía continuar o no, de legitimizar mi cargo que era una materia importante que había que rendir y bueno, se dio así el domingo, la reflexión es que hay mucho trabajo por hacer hay mucho para modificar internamente también hay mucho para trabajar desde la política el método de la boleta única no es el mejor, ya lo sabemos lo habíamos vivido anteriormente y ahora se sufrió de nuevo muchísimo error la votación para ambos lados, no digo que sea para un solo lado pero digo, mucho error, mucho margen de error, lo está demostrado por la cantidad de votos en blanco, la cantidad de votos nulos hay números que realmente no nos sorprendieron porque esperábamos un poco esto de la boleta única la gente no la sabía utilizar había mucha gente que llegó y se desayunó con este sistema que no estaba informada siquiera de que iba a votar con esto y bueno era difícil y complejo explicarles en el momento así que fue toda una tarea en ese día que llevó a una complejidad y por ahí aquí el número no sé si representa exactamente lo que la gente quería expresar la tarea y Gracias por ver el video.